¿Tienes pareja? Sí, sí tengo pareja. ¿Tienes novio? Sí. ¡Qué padre! Estoy muy nervioso. De eso trata la vida. Sí, sí. De eso trata la vida de amar y ser amado, ¿no? Sí, la verdad es que sí. O sea, afortunadamente... Y de tener una ilusión y... ¿Una familia? Y de tener celos. ¿Eres celoso? Pues muy celoso. Pero hay mucha confianza y comunicación en esta relación. Porque afortunadamente esa persona no es del medio. Yo también era bien celoso, ¿eh? Sí. Pero déjame te digo que cuando las personas te demuestran quiénes son y por qué están contigo, que se llama amor... El celoso deja de existir. Adiós, adiós los celos. Ah, pero yo sí soy celoso. Lo mío es mío de nadie. A ver, tienes 22 años. O sea, agárrala. O sea, no te exijas algo que por edad no puedes tener. Claro, sí. Porque me gustaría no ser celoso y tóxico, pero rayos. ¿Y él no es celoso y tóxico? Es toxiquito, pero no, pues no. O sea, me apoya mucho en todo lo que estoy haciendo. Entonces, como que también sabe que, pues, me voy de viajes por trabajo y regreso y todo. La verdad, sí. Es una de esas personas que, de verdad, sé que están por Cuno, no por Papi Cuno. Entonces, pues, todo lindo. ¿Y a qué se dedica él? Él ahorita está simplemente conmigo. O sea, me apoya mucho como en la situación del hogar y todo eso. Una familia. Una familia. Sí, porque ya somos tres. No, no es una relación de tres. O sea, somos él, yo y dos perritos. O sea, tenemos dos perrijos. O sea, de cuatro. Sí, somos una familia de cuatro. O sea, tres no son dos perros. Ustedes dos más dos son cuatro. No, no, no. Ajá, somos cuatro, cuatro, cuatro. O sea, yo, mi pareja y los dos perrijos. ¿Quieren tener hijos? Si nos gustaría futuro, ahorita no. Pero si nos gustaría futuro, tener un minicuno. Estaría padrísimo. Y están dispuestos a adoptar. También. Sí, sí, sí. Si nos gustaría mucho. Pero, pues, bueno, eso ya es más a futuro. Ahorita no sé. ¿Hay planes de boda? No. Todavía no. Oye, has venido transformándote tú. Todos los días nos cambiamos, nos transformamos. Tu cuerpo lo ha sido transformando. ¿Ahí lo vas a dejar? ¿O va a haber otra evolución hacia algún otro lado? No. La verdad es que yo ahorita, mi género es masculino. O sea, soy hombre. Mi orientación sexual es homosexual. Y así me identifico, así me gusta. Me gusta mucho la androginia, que te digo que es esto del maquillaje, los vestidos, el guante, porque me gusta ser yo mismo. Pero físicamente y todo, o sea, me gusta mucho mi cuerpo. Así lo quiero mantener. Obviamente, pues, puede seguir con el ejercicio y la dieta, porque, pues, podemos estar mejor. Pero nunca va a haber un cambio de otro tipo. Papi Kuno, gracias por estar aquí. Gracias por darme la oportunidad de conocerte. Había oído de ti. Te conozco en la fiesta del escorpión dorado. Este, y cuando vi la reacción de, ¿te acuerdas de mi hijo y de su novia? Sí, sí, sí. Y... ¿Y este quién es? Papi Kuno. ¿Qué p***o? ¿Cómo no voy a saber? Gracias, amigo, por estar aquí. No, muchas gracias. Que se repita esto, ¿no? Sí, de verdad que sí. Hasta siempre. Muchas gracias. Gracias. Me caíse muy bien. Él es Papi Kuno. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. En especial, gracias a usted. Si Dios nos presta vida y usted nos presta su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!